Como saben, ayer por la tarde les dimos información de dos personas, de los fallecidos, que ya se les había practicado la autopsia. Faltan las otras dos personas, que me imagino que en las próximas horas tendremos ya los resultados y pensamos que van a ser los mismos resultados. Hay que esperar al resultado definitivo. En las próximas horas los sabremos. Yo quiero también aquí dar las gracias al trabajo que está haciendo Policía Nacional. La Policía Nacional está llevando a cabo una búsqueda de los familiares, localización de los familiares, desde que conocimos ya las identidades de las dos personas, para que cuanto antes se pongan en contacto. Están llevando a cabo, como digo, un trabajo exquisito y excelente para que los familiares, pues localizar a los familiares. Y es que sí que se ha localizado alguno de los familiares de las personas fallecidas. No les puedo decir de quién y nada más que sí se ha localizado por parte de la Policía Nacional.